La traición y la codicia son amargas Aquí, la traición y la codicia son amargas Pero el amor es el plato principal Si no adivinas quién soy, no te doy tu regalo de cumpleaños Lorena y Sara se conocieron desde muy niñas en un orfanato El sufrimiento de no saber quiénes son sus padres Las unió y las convirtió en las mejores amigas Dinero, 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 mucho dinero Sara, ya sopla, para que se nos cumplan nuestros deseos Pero a pesar del cariño que se tienen, ambas son muy diferentes Lorena tiene un corazón dulce como el almíbar Sincero y bondadoso Ahora hay que ponerlo en el refractario sobre las verduras Ay Lorena, te vamos a extrañar Esta casa sin ti no va a ser lo mismo Yo también las voy a extrañar muchísimo Pero quiere hacer una carrera En cambio, a Sara, el resentimiento y la pobreza le han dado un corazón amargo como la hiel Duro y sin escrúpulos Odio la vida que me tocó vivir Mira estas chicas, tienen la misma edad que nosotras Y ve lo bien que se la pasan Pero claro, no son unas pobres huérfanas como nosotros Lorena sueña con convertirse en una prestigiada chef Y decide irse a estudiar alta cocina a una escuela de gastronomía Al llegar a la capital, le roban todos sus ahorros Y tiene que pedir trabajo en el emporio de los Armendariz El empleo es tuyo Me dejaste con la boca abierta Qué manera de picar Muchas gracias, no sabe cómo necesito ese trabajo Entonces cuídalo corazón, no te quito méritos Pero aquí es más fácil salir que entrar Ahí conocerá a Rosy y a su madre Quienes la apoyan y la ayudan en todo momento Gracias, de verdad Es que he tenido tanta suerte de conocerla No, bueno, a mí sí A mi mamá no sé qué tanto Gracias Lo siento, pero yo hice la parada primero También descubrirá el sabor del amor Al lado de Alonso Un joven médico Que al conocerla se enamora inmediatamente de él Conocerte así bajo la lluvia Es lo más loco y lo más hermoso que me ha pasado en mi vida Me encontraron en un basurero Desgraciados Maldigo a mis padres Los maldigo Por su parte, Sara encuentra los expedientes del orfanato Y ahí descubre que Lorena es nieta de Hortensia Armendariz La dueña del gran imperio gastronómico Hortensia Armendariz es abuela de Lorena Una de las mujeres más ricas de México Gracias a todos por su presencia Híjole, es usted un expertazo en falsificación de documentos Llena de envidia y ambición Saborea la posibilidad de convertirse en millonaria Asumiendo la identidad de Lorena Este es el mundo que siempre soñé Ay, Lorenita Me voy a tener que olvidar de ti Sin saberlo vas a cambiar mi vida por completo No sé de qué está hablando Vengo a hablarle de la nieta que abandonó hace 22 años O mejor dicho A que me explique por qué lo hizo ¿Sara? ¿Qué haces aquí? Lorena no sospecha de la traición de Sara Y mucho menos imagina que ella es la verdadera nieta de Hortensia Armendariz Una mujer a quien ve con desprecio Por déspota falsa y malvada ¿Qué no debería estar en la cocina? Esta noche no estoy trabajando, señora Sara también conoce a Alonso Y se encapricha con él Sobre todo después de saber que es novio de Lorena Maldito sea Deberías enamorarte de mí Estás haciendo un trabajo de primera, Chalo Por eso, en complicidad de Chalo, su amante Urdeó un plan para separar a Lorena de Alonso Lorena es mi novia A ti nada más te está usando, Alonso Te acabo de ver Fue la gota que derramó el vaso Ya te di mis razones Pues no me convencí ninguna Pues no hay nada más que hablar Lorena descubrirá que a veces Los aderezos de la vida son amargos Y que el amor hay que condimentarlo Con paciencia, fortaleza y dedicación Tenía tantos sueños contigo ¡Dile la verdad! ¡Dile que tú embarazaste a mi hermana! ¡Te hablo como te mereces! ¡Mamá, mamá! ¿Qué te pasa? Esta cachetada te va a salir muy cara, Lorena ¿Cuántas veces te voy a decir que no me digas abuela? ¡No, no lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Dile que tú! 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 Es por ella que no quieres casarte conmigo, ¿verdad? No me caso contigo Por el simple hecho de que no quiero casarme ¿Quién eres? Adivina Pero jamás dudes de mi amor, mujer Nunca Seré inmensamente rica Te doy dos días para que me des algo de lana O digo todo lo que sea Querida enemiga El sabor de la traición Delicioso, pero le falta... ¡Cilandro!